Desde la muy publicitada separación de Shakira y Gerard Piqué, las versiones sobre cómo la colombiana interactuaba con los socios y compañeros del Defensa del Barcelona no paran. Y ahora fue la periodista Lorena Vázquez del programa Ya es Mediodía de Telecinco de España la encargada de asegurar que Shakira nunca fue bien recibida por los allegados a Piqué por su carácter mandón, incluidas las parejas de sus compañeros del Barcelona, especialmente con Antonella Rocuso, esposa de Lionel Messi. Todo comenzó porque Nuria Tomás, íntima amiga de Antonella, era novia de Piqué cuando conoció a Shakira, situación que dejó una imagen poco agradable a la pareja de la pulga. Además, siempre llamó la atención que en la cuenta de Instagram de Rocuso hay varias fotos con las parejas de los jugadores del Barcelona y solo en una aparece, la cantante colombiana. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.